Perú Visión Perú Visión en entrevista a Sonia Vázquez, fundadora del Centro Cultural del Perú, que este año conmemora 35 años. Señora Vázquez, ¿nos podría...? Estuvo comentándome un poquito sobre la fundación del Centro Cultural. ¿Cómo es que se llegó acá hoy? En realidad fue una cosa muy espontánea con la señora Esperanza Villanueva, que la conozco desde que llegó aquí a Lima, perdón, a Munich. Muy única. Y decidimos hacer un Centro Cultural donde podamos nosotros demostrar la cultura, nuestras costumbres, la gastronomía, etc. Y afortunadamente, con mucha suerte, conseguimos muchos colaboradores, sobre todo los fundadores, de los cuales está Guillermo Lama, por ejemplo, que hasta ahora la acabo de saludar. Y, como digo, nos dedicamos a hacer muchas actividades culturales, fiestas como el Día del Indio, la Fiesta Nacional, las Navidades, etc. Y llegamos también a tener la suerte de tener un coro infantil de hijos alemanes con peruanas o peruanos con alemanas, que eran niños pequeñitos de 3 años hasta los 14 años. Tuvimos 32 niños, de los cuales 24 eran FESCA. FES. Ya, qué bien. Hicimos un disco para poder brindar ayuda al Convento San Francisco en Lima para 400 niños y como 150 ancianos. Y, bueno, esa fue una de las cosas más lindas, yo creo que fue la experiencia más linda que tuve, el tener ese coro infantil que ahora realmente ya tienen 35, 40, 45 años. Es algo increíble. Y siguen, digamos, difundiendo algo, digamos, la música peruana, la cultura, esos 30, esos niños de aquella época. ¿Tiene alguna...? Es una pena que no tengo en ese momento mucho contacto con algunas madres, sí, que me han escrito, por ejemplo, una que se casó, un niño, uno de sus hijos, y ella pertenecía al coro, y quería que le mande toda la información porque quería hacer un pequeño berist en el matrimonio. Bueno, algo otro, otros que querían recordar las épocas, etcétera. Bueno, muchas anécdotas. Claro. Pero no tengo contacto, lamentablemente. Bueno, son 35 años seguramente que usted no pensó que después de tanto tiempo todavía existiera la asociación. Orgullosísima, agradecidísima con todos los colaboradores porque han hecho algo increíble y que hayan seguido esa iniciativa, esa idea de difundir nuestra cultura y el folclor. Y si rememora esos 35 años, hay algunos puntos álgidos, me imagino, highlights. ¿Alguna cuestión aparte, naturalmente, del coro de los niños? Sí, las fiestas navideñas, por ejemplo, donde hacíamos el nacimiento en vivo con todos los niños. Era algo maravilloso. Nos ayudó muchísimo también. Tuvimos mucho un interstituto del cónsul en esa época, que era un amigo mío también, el doctor Pinto Basurco, que siempre venía a nuestras fiestas y nos honraba con su presencia. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y hasta qué año estuvo trabajando con el Centro Cultural Peruano? Digamos oficialmente, porque está ligada todavía. Sí, bueno, cinco años que duró la presidencia y luego estuve con otro centro cultural, que era la Doge Peruana y Arqueóloga Gesecha, donde fui vicepresidenta. Seguí también, pero esa institución apoyó mucho nuestro AQIF, que era Acción Kinder GIF en Perú. Muchísimo. Y seguí con ellos también. Actualmente yo vivo en Lima, hace ya varios, muchos años. Ah, lamentablemente. Está de visita, entonces. Estoy de visita. He venido solo por cuatro días y me iba hoy, pero me voy el martes porque abrí con Jorge Ayay y dije, no, tengo que estar de todas maneras. Así que aquí estoy. Ok, o sea que todavía tienes la oportunidad de te dejar acá con... Por supuesto. Claro, qué bonito, muy lindo. Muy feliz. ¿Y en Lima actualmente está retirada o está también en algún proyecto? Bueno, realmente la música está retirada ya hace mucho tiempo, pero sí tengo varios proyectos sociales, por ejemplo. Eso sí lo he seguido y, bueno, esas cosas no se hablan mucho, pero me encanta, me encanta siempre poder hacer algo. Señor Abaste, muy agradecido porque realmente que es una gran, para nosotros, para mí una sorpresa y naturalmente que de esa manera se podrá hacer un informe un poquito más amplio, o sea, desde sus orígenes hasta lo que es hoy en día el Centro Cultural, que hace una labor estupenda y usted sembró la semilla. Y orgullosísima de que sigan adelante. Muchas gracias. A usted la gracias.